hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera criptomonedas 9 de octubre estamos de exploración de nuevos yacimientos dentro del área minera y os vamos a presentar pues cómo se detecta un yacimiento de superficie está ángel están los geólogos e ingenieros de minas y están seleccionando piedras y buscando los mejores sitios y sorpresa en el último vídeo final vamos para adelante es hasta el copilita, pobre y lo importante es encontrar las vetas del material en la montaña donde está el yacimiento de ahí vamos a empezar a extraer si arriba está bien, las rocas de arriba están bien, lo de abajo es fantástico siempre bien Gracias. 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 Todo esto se machaca, se tornan nuestras y se seleccionan el mejor sitio para empezar a trabajar con la maquinaria. Gracias. Gracias. Esos que veis son la parte del registro miliegro, bastante distancia. Y ahí tenemos la parte de arriba del yacimiento. 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 Y esto es lo más importante. Todo esto que veis forma parte del registro. Todas las montañas, todo eso es el registro. Todo el material sale de todos estos sitios. Y en el medio se montará la factoría de procesamiento. Es 1500 hectáreas. Espectacular. Y esto es solo una parte. Si queréis participar, tenéis los datos en la descripción del vídeo.